Me estáis enviando el tráiler de High School Musical 4 y digo, ostras, igual no os habéis enterado de que ayer soy un vídeo por la mañana en mi canal de YouTube comentándolo, si no lo habéis visto, así y ved Vamos al médico antes de que saque mis pulmones Bueno, acabo de salir del médico, menos mal que he ido Ya saben lo que tengo y me han recetado paracetamol y agua del grifo cada ocho horas Los que no tenéis Twitter no sabéis lo que os estáis perdiendo con el Manuel Bartual, ¿sí o no? No Sí, estamos discutiendo sobre lo de Manuel Bartual, pero menuda pasada de historia No lo voy a resumir por aquí porque no acabaría nunca, ¿vale? O sea, pero tenéis que meter en Twitter y buscar a Manuel Bartual y flipad en colores o me seguís a mí y lo veréis todo No sepáis qué pasa con lo de Manuel Bartual, acabo de subir un vídeo aquí en mi Instagram Eh, resumiendolo, así que id a verlo y si os gusta ya sabéis, dadle muchito love, polfa place Hay que ver lo contentos que estáis algunos y algunas de que me haya pillado un vecino Qué mala gente, eh, cómo os gusta, eh, cómo os gusta He subido un nuevo vídeo, así que id a verlo que estoy bastante seguro que os gustará Y si os gusta, eh, si os da el caso, pues dadle muchísimo love, no, muchito love, polfa place Oye, que no os lo he dicho, pero que muchas gracias de verdad por todo el amor que le habéis dado y le estáis dando al vídeo que subí de High School Musical 4 a mi canal de YouTube Eh, gracias, de verdad, os quiero mucho Ayer se me fue un poquito la pinza e intenté hacer un vídeo para YouTube bailando Sardana, pero con canciones actuales Vale, visto que queréis verlo, lo voy a subir, así que aceta así y lo veis Pero, pero a ver, me ha salido como el culo, pero ha quedado muy gracioso O sea, me ha salido fatal, pero ha quedado muy gracioso, aceta así Quiero decir que la Sardana, eh, es un baile muy bonito, eh, de aquí de Cataluña Y en mi cajita de descripción del vídeo he puesto dos links por si queréis ver lo que es una Sardana de verdad, no lo que he hecho yo, ¿vale? ¿Qué? ¿Dónde digo yo, David Bisbal? ¿Dónde? ¿Dónde digo yo, David Bisbal? David Bisbal, te quiero, pero ¿dónde digo yo, David Bisbal? ¿Dónde? Buenos días, Bisbal y Sexys, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Yo estoy con un poquito de frío Pero no pasa nada Soy un survivor Por cierto, me he levantado hasta mañana El vídeo que subí ayer, el de la Sardana, eh, ha estado en tendencias de YouTube Spain, eh, Spain 12 points, oh yes Y os quiero dar las gracias, eh, porque eso ha sido posible, gracias al muchito love que la vi